¿Pero qué significó pasar del 31 al 28 por ciento? Se los voy a decir en números. Quiere decir que 74 mil sinaloenses, ellos y ellas, salieron de la pobreza en estos dos últimos años. De ese tamaño fue el porcentaje. Y ya llegamos a porcentajes. Desafortunadamente sí hubo estado, la gran mayoría de los estados, solamente nueve estados, incluyendo Sinaloa, redujimos el nivel de pobreza.